El afamado Smartwatch 360 de moto volverá al mercado pero no lo producirá Motorola. Vendrá con 1GB de RAM con 8GB de memoria interna lo cual le dará un muy buen desempeño y con un procesador Qualcomm Snapdragon 3100. El reloj inteligente no va a ser producido por Motorola sino que va a ser producido por la empresa y voy now. Muy bien amigos y no olviden suscribirse a este su canal. Gracias y hasta pronto.